Oye, yo cretino, yo no fui el que creció un parro fino Por eso me guío por lo clandestino y los míos Mijo, no existe acertijo para entrar al laberinto De mis rimas asesinas, donde te pierdes en prima Niño, si no sigo mi camino, se me caen calinos Hace quearme sangre como si fuera a quejarme, mamá La mala, bienvenida a mi cama, tengo ramas, inflama Si que calles, mamá, la envidia ya se derrama Por tu cuerpo no soy un experto, por segundo ya está muerto Así que trata atento, yo sigo despierto Convierto el desierto en concierto puberto A manadas alerto, mientras tú te quedas tuerto Yo vivo mi rap como si fuera el último, último A parrafo donde este perro culminó Rápido, végalo, chécalo, escúchalo Bye If you can't walk, don't walk, don't talk, don't talk Hip-hop in zone, I know, no tu basura Detecto el espectáculo, en TV puestos Batallas de hip-hop, como si el hip-hop fuese eso Y busquense un 6 de euros, que este arte negro No está hecho para ese modelito inepto Desnigran el concepto, y a esta sociedad Hay cuatro pilares que son fundamentales acá Que vive el breakdance, vive el graphman Que vive el DJ, que vive este MC de nombre Juan Anda boom-bap, yo les traigo un bang-bang Que eras tú un bas, no puede ser damn-tan Ahora es Tupac, vienes con tu clan Él te lo disfruta, porque hacerme el gang-gan Salí del carril, y habrán pasado que llegó el Dream Team Con los guantes bien puestos parados en cualquier rim Hey Geeks, escuchen las bases que hace Big D El revólver del calibre de este verso proyectil Cuidado, que estás pisando territorio hostil Te bombaba mesquil, que lo saca del cubil No soy gentil, al enfrentar a cualquier infantil Pues somos los más noventas de esta generación 2000 Y esto es Yes, Yes, yo Dueños del beef, digging in the mix Para enseñarles estos wannabes que no entienden Quieren juzgar este frenesí Sin saber lo más básico de cómo ser un encí Así que quieto, the family está aquí La máquina del tiempo que los lleva a los 90 How do you feel, cuando afilamos pencil Que se lanzan como tardos, revientan como un fusil If you can't walk, the walk, don't talk, the talk If you can't walk, the walk, don't talk, the talk If you can't walk, the walk, don't talk, the talk If you can't walk, the walk, don't talk, the talk No hables de más y mira por donde pises Llegó el momento que te pares y analices Crises son los días cuando miro mis cicatrices When I was 12, I went to hell to snuff and yeasus Dices, que ahora todos hablan de 12 inches Viní los scratches, el clásico andar with bitches Invalido tu esfuerzo, so you can't reach it Es simple, tú no puedes contra estos pictures Pincha tus llantas en las pistas del beat dealer Agonicen las rimas cortantes del kid killer Grupos como el nuestro seguro que hay miles Y millones como el tuyo que gastan proyectiles Matando moscas y otra clase de insectos Aquí se trabaja con el método correcto Yo en cambio asesino toda clase de ineptos Con flow exquisito de los rincones más selectos If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk Es mi turno, aquí las letras se sacan nocturnos Me burlo de mulos que dicen que están cuerdos Me envuelvo en mis versos y me olvido de puercos Las llenas abren plazos porque el ayun anda sueldo Cientos de cientos lo intentan, lo siento Esto no es para niños, quédense en lamentos Los tontos ya no se frena, los verán pisando tierra Dando guerra forever, la lava aquí está que quema Sigo escribiendo así no sé a qué más tema Sacargo poco pero que valga la pena Que algo contenga, yo presumo de mis letras y bases Tu presumes tu consumo y asumo de lo único que haces No me doblego, me callo cuando debo y pego Cuando debo hacerlo mijo, los noventa se ha adueñado del juego Let's go, aquí comienza el problema mijo If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk If you can't walk the walk, don't talk the talk Mi bobo es a compás del bombo Pongo prolongo mensajes junto a mi combo Entiende son, son tantas voces que tratan al track sin trampa Common igual nobody, oye me daddy, I am the grandpa Oye de fe que no ve que lo tuyo es vampa Visiones y ambiciones, disfruto ambas Servicial, sensitivo, alabo el buen sonido Incentivo mis sentidos, esquivo rameras Beneficio cuando su sano juicio entrega La noción que es verdadera, not easy This is una manera de dejarte en crisis De sequía no padezco Pa desconocidos, tema o fresco Bombo, caja, mori, crezco El entorno se embelece Usted solo obedece, me quetrece No lo diré dos veces Estoy aquí de maniquí, en la mira veo a tu jefe If you can't walk the walk, don't talk the talk